Hoy día vamos a hablar de la historia de Hypercube 1, algunos ya no lo conocerán por haber creado uno de los niveles más increíbles de GD y otros no. Este video está relacionado con el que hice hace algunos meses del Dasher que murió, lamentablemente Hypercube 1 murió y de ello voy a hablar hoy en día. Muchos lo conocerán y otros no. Sin nada más que decir, esta es la historia de Hypercube 01. La principal razón por la que Hypercube 01 es conocido es por su nivel texnoloid, conocido por muchísimas personas acá en la audiencia, probablemente. Hypercube 01 era un creador alemán de GD, principalmente haciendo niveles increíbles y sacaba cada rato cosas que tú no te podías explicar. El tipo era muy talentoso, demasiado talentoso debería yo. El nombre real de Hypercube 01 es Oliver. Oliver sufría de un trastorno y al decir lo que era, probablemente estén pensando que es una cosa, pero no es la que están pensando. Oliver sufría de autismo. Autismo que dificulta la relación social con otras personas. No soy ningún experto, pero yo creo que esto hizo que Oliver tenga esa creación y esos niveles tan increíbles. Oliver sufría de una gran depresión. Esto lo sabemos por un amigo suyo. Días antes de suicidarse, él empezó a publicar cosas de muy mal gusto en su cuenta. Cosas suicidas. Obviamente su amigo lo trató de parar, pero no pudo. Todo lo que logró este jugador es muy destacable, en serio. Él tuvo el primer nivel auto con Epic de toda la historia de GD. En el pensamiento de Oliver, suicidarse era solamente la puerta para la siguiente vida que hay después de esta. Él pensaba que había otra vida y por ende, pasaría a ser una forma de vida diferente. Ya son más de cuatro años que haya pasado esto. Y sinceramente es una de las historias más tristes que me ha tocado relatar en un video. No sé quién, pero probablemente Roftop haya accedido a su cuenta a eliminar los comentarios de mal gusto que había dejado. Después de pasar a mejor vida. Ya que hoy en día solo tienen los mensajes y el bloqueo activado. Y nada más en su cuenta. Los niveles siguen para quien quiera jugarlos y recordar a este gran creador. Estas son historias que nos hacen pensar en lo que tenemos. Pero no fue solo un simple creador. Y nada más. Fue más que eso. Uno de los más talentosos de la comunidad. Y que hasta el momento no haya visto que nadie más haya logrado. En mi opinión personal, sus efectos en el juego no tienen descripción. Y no lo digo simplemente por esta situación. Sino porque sus niveles de verdad eran increíbles. Y por si se lo preguntaban, sí, en nivel de fondo es Tecnoloid. Hasta aquí ha llegado esta historia. Pero si te ha gustado el video puedes dejar un like. Si quieres también, comenta tu opinión. Suscríbete si quieres. Más videos y si te ha gustado este, claro. Yo soy RangerHD y me despido. Adiós. Adiós.